Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a comenzar entonces este cuarto encuentro de este ciclo que venimos desarrollando ya hace un tiempo, en donde ponemos en discusión la obra de Horacio Verbisky, distintos libros de Horacio Verbisky, con personas que discuten, confrontan, digamos, abren una conversación sobre estos libros que consideramos con Daniel Tonietti, con Camila Perochena, que son importantes de poner en discusión, no solo porque discutiendo esa obra se discute la historia reciente de la Argentina, que es evidente que necesita ser rediscutida, sino también porque la práctica misma de poner a conversar perspectivas diferentes es un patrimonio que no podemos perder, incluso cuando lo suponemos amenazado. Entonces, lo que nos proponemos en el día de hoy es una primera secuencia, donde vamos a hablar con Carlos Corach, muy conocido como Ministro del Interior de Carlos Menem, que ha leído el libro La Educación Presidencial. Vamos a conversar un poco con Carlos sobre algunas cuestiones que el libro plantea sobre el gobierno de Menem en los años 90. Después vamos a conversar con el politólogo Eduardo Rinesi, también yo creo que muy conocido por todos ustedes, que también tiene una lectura del libro y nos va a exponer un poco algunas hipótesis de lectura, algunas claves de lectura, para más tarde hacer una conversación con Horacio Verbisky y con el periodista Jorge Fontevecchia. Ese es un poco el plan de vuelo. Así que le pedimos, por favor, a Carlos Corach, si quiere acercarse, si quiere sentarse, para tener los primeros minutos de conversación. Bueno, Carlos, le agradecemos que se haya acercado, sabemos que está en una situación personal difícil y vamos a intentar hacer este bloque en el tiempo breve para que usted pueda volver a sus ocupaciones. Y bueno, veo que tiene el libro completamente marcado, que lo ha leído. La primera pregunta por ahí para hacerle es sobre el hecho de que el libro La Educación Presidencial, es un libro del año 90, esta edición que tiene Carlos Corach, que es la misma que tengo yo, es la primera edición, el libro tuvo dos ediciones y ya estamos pensando en su tercera edición. Es un libro escrito en el año 90, pero de alguna manera trabaja sobre la transición del gobierno de Alfonsín al gobierno de Menem. Entonces, una primera pregunta, sea que usted lo quiera enfocar a partir de lo que Horacio Verbisky plantea en su libro, o sea que usted quiera recordar un poco cómo era vivir en el equipo de Carlos Menem, cómo fue ese año 89, cómo fue esa transición con la hiperinflación, con los saqueos, con los cortes de luz. ¿Cómo interpretar ese momento de crisis democrática en el medio de la transición? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Lo primero que debo señalar es que, contrariamente a lo que mucha gente supone, Menem nunca quiso asumir el poder antes de que finalice el mandato de Alfonsín, absolutamente. Y se resistió bastante, recibió algunos mensajeros, porque Alfonsín, que tenía un excelente olfato político y era un hombre de la democracia y de la república, tenía miedo de que la situación permitiera un desborde caótico. Menem se resistió bastante a asumir el poder previamente. Además, estaba muy ocupado formándose el equipo, porque tampoco hay que pensar que el presidente ganó la elección y ya tenía su equipo todo formado. En general eso no ocurre en la Argentina, es muy difícil. Quizás ahora con las técnicas más modernas pueda darse esta situación. Pero lo cierto es que Menem no quería asumir el poder antes de que el doctor Alfonsín finalice el mandato. Teníamos una buena relación con Alfonsín. En el sentido de que había una comunicación bastante fluida y Alfonsín deseaba, ya percibía que el final de su mandato, como estaba la situación, podía terminar, digamos, caóticamente. Eso también creo que lo comprendió claramente Menem y bueno, ahí se dio la situación de que se intercambiaron mensajeros, ideas, etcétera, y se llegó a la decisión de que Menem asumiera el gobierno unos 6 meses, creo que fue antes de lo que hubiera correspondido de acuerdo al mandato constitucional. Recordando un poco aquel año 89 y teniendo fresco el texto de Verbisky, una cosa que aparece claro en ese año 89 es que hay un conflicto entre poder político y poder empresarial. En el sentido de que hay corridas cambiarias, está el problema de la deuda, o sea, hay una fuerte influencia de la determinación económica sobre el proceso político. El título mismo del libro, La educación presidencial. Sí, yo no comparto esta apreciación. Bueno, en general, del libro de Horacio Verbisky comparto una gran parte. Realmente es un libro muy ilustrativo, interesante, y creo que trata de aproximarse a los problemas con la mayor objetividad posible. posible, posible, que no es segura, pero es posible. Y lo que usted me pregunta es, concretamente, qué es lo que me preguntaste. Sobre el poder que tienen las decisiones económicas sobre el poder político. Yo creo que, en general, hay una especie de mito sobre la presión que ejercen las grandes corporaciones económicas sobre los candidatos presidenciales y sobre el presidente electo. En el caso de los candidatos presidenciales, lo que ocurre, y es sabido, que son las grandes corporaciones, en general, las que generan los recursos de las campañas electorales, lo cual crea, de alguna manera, un compromiso light, fluido, con los candidatos, según qué tipo de candidato sea. En el caso del presidente de la campaña de Menem, curiosamente, la campaña de Menem es una campaña bastante austera, y creo que, es decir, en aquella época también había muchos menos medios técnicos para expresarse, entender, como una campaña electrónica o una campaña de las redes sociales, que en aquel momento se manejaban con muchísima, muy poca gente la manejaba en realidad. Es decir, la campaña electoral de Menem fue una campaña esencialmente basada en el fracaso lamentable del gobierno del doctor Alfonsín. Es decir, al llegarse a las últimas etapas del gobierno, era claro que gran parte de los partidarios del doctor Alfonsín, que era un hombre, un repúblico de una extraordinaria responsabilidad, preveía que terminar el mandato iba a crear dificultades difíciles de prever. Y es así que, bueno, se empezó a negociar la transición, que fue una transición absolutamente pacífica. Usted, si lee la prensa contemporánea a esos hechos, va a ver que es una transición que aparece claramente como una necesidad del que se va, más que como una necesidad del que viene. Es decir, el que viene, me consta, perdón, Menem, se resistió muchísimo a ese tipo de transición, de apresurar los plazos. De todas maneras, en ese contexto que usted está describiendo, se elabora el plan primero Bungi-Born, se elaboran los términos de un pago de la deuda externa, de privatizaciones. ¿Cómo Bungi-Born primero? Bueno, en realidad, del tema Bungi-Born, concretamente, se habló muchísimo, se fantaseó muchísimo, se creó un mito, de alguna manera, que Bungi-Born estaba detrás de la transición entre Alfonsín y Menem. En realidad, el que ofició, digamos, hacia el peronismo, como un enlace con Bungi-Born, pero como para facilitar la transición, en realidad, fue Julio Bárbaro. Y Julio Bárbaro, nadie puede sospechar que es un hombre que esté atado a intereses subalternos, digamos, ¿no es cierto? Creo que lo hizo con la mejor intención de facilitar la... Porque ya, bueno, termina en una entrega anticipada del poder, ya se preveía que la situación no era fácil y que la transición había que manejarla con extrema habilidad y cuidado. ¿Usted nos podría contar un poco más cómo es que se planifica, por ejemplo, el proceso de capitalización de la deuda y privatización de empresas públicas en ese contexto? Bueno, dentro del... Yo no soy economista, digamos, ¿no? Pero dentro de la dinámica política que transita entre Alfonsín y Menem, también se da un proceso de modernización de la planificación política, en el cual entra, en ese proceso de modernización, entra un concepto que en ese momento, y durante muchos años, fue un concepto bastante común, no sólo en la Argentina, sino en casi todo el mundo, que era la privatización de las empresas públicas, entre otras cosas, para atacar el déficit fiscal, el cual los economistas señalan como la causa esencial y primordial de la inflación, que es el gran desafío de los gobiernos frente a su pueblo. ¿Usted recordará en el libro, y si no lo recuerdo yo ahora, que Verbisky identifica, o digamos así, inaugura dos expresiones... No, no lo escucho bien. ¿No se escucha bien? Ahí va mejor. Ahí, en el libro hay dos expresiones que utiliza Verbisky. Uno es el Estado Hood Robin, y de esa manera caracteriza la forma estatal de la dictadura, que llega hasta el 89, en donde ese déficit, en buena medida, está constituido por una gran transferencia de subsidios a grupos económicos y al pago de la deuda. O sea que el déficit tiene un origen en una transferencia organizada y sistemática del Estado a grupos económicos constituidos durante la dictadura. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento que Verbisky señala es lo que se llama el desguace del Estado, que vendría a inaugurar un poco el gobierno de Menem. Entonces, ¿cómo enfoca usted eso? Vamos a dividirlo en dos respuestas. A la primera, que es su primera pregunta, si usted la... Sí, le voy a pedir que se acerque un poquito el micrófono a usted cuando habla. La primera parte de la pregunta es que el déficit fiscal que se diagnosticaba en ese momento, según la educación presidencial, no se debe tanto al Estado burocrático industrial de los 40 a los 70, sino al Estado que crea la dictadura... Puede ser, sí, sí, yo coincido con eso. ...que supone transferencias y subsidios fuertes a los grupos económicos y... Coincido con la apreciación esa en general, pero la apreciación esa en general no elimina la situación real a que tuvo que hacer frente el presidente Menem. Si no es que de pronto nos olvidamos de todo esto, que usted sabe perfectamente que no se puede desconocer lo que los gobiernos constitucionales o los gobiernos argentinos hicieron previamente. Es decir, porque eso era una actitud absolutamente inadmisible. Nadie la pensó tampoco. Claro, pero... Nadie que estuviera en la situación de poder gobernar. Claro. Las fantasías de las minorías, digamos minorías, las fantasías de los que están muy alejados de la posibilidad de ejercer el poder, son distintas. Pero la lectura, según la cual, la necesidad de transformar ese Estado tenía que ser la receta que varios grupos de poder importantes en la Argentina tenían respecto del programa de privatización, por ejemplo, era solamente una posibilidad. Es decir, ese Estado se podría haber reestructurado de otras maneras. Yo pienso que no. Es decir, pienso que nosotros analizamos con facilidad porque hablamos. Una cosa importante siempre, cuando uno dialoga con los politólogos o con la gente que tiene vocación de entender la cosa pública, uno se encuentra con un problema. Y yo siempre pregunto, ¿qué hizo ese hombre con el que estoy dialogando, digamos, o confrontando ideas o prácticas? ¿Qué hizo en su vida? ¿Gobernó alguna vez algo? Generalmente la respuesta es no. Es decir, una cosa es estar en la necesidad de gobernar la Argentina y otra cosa es el que, yo no creo que sea una capitis diminutio, pero el que está en la situación de analizar lo que hacen los demás para gobernar la Argentina. Digo, toma en cuenta lo que usted dice, lo podríamos discutir mucho, el papel de los intelectuales que siguen el proceso político en la toma de decisiones. Yo tengo un gran respeto por la vida intelectual. Sí, pero me gustaría volver al punto siguiente, que es, ¿cómo en ese año 89, en ese año 90, ese año 91, el grupo de Menem racionaliza el hecho de que el camino de salida para la Argentina tiene que pasar por las políticas como las privatizaciones? ¿Usted tiene recuerdos sobre eso? ¿Quiere contar cómo se discutió eso? Porque después lo que me parece ostensible es que en la Argentina hubo un proyecto histórico político que se opuso a esa situación. Que no diría que solamente son personas con déficit de gobierno, porque después han llegado el gobierno. No entendí bien, hubo un... No, lo que quiero decir es que quizás, si usted puede contar un poco cómo se pensó en ese momento. Porque hubo un grupo político que se opuso a esto. Sí, por supuesto. Claro, exactamente. Que hay proyectos políticos enfrentados. Por supuesto. Y yo quisiera contar cómo el peronismo en ese momento racionaliza esa política. Claro, lo que ocurre es que, en primer lugar, cuando hablamos del peronismo, tenemos que tener en cuenta varias caracterizaciones de cuál es la doctrina del peronismo. Y esencialmente, el peronismo es una concepción política eminentemente pragmática. Es decir, el peronismo no tiene dogmas. Por eso, alguna vez, cuando le paranteaban este tema a Perón, que le decían, por ejemplo, señalando altos funcionarios de origen conservador y otros de origen de izquierda, digamos, porque Perón siempre, y el peronismo, siempre fue un movimiento, digo movimiento y no un partido, un movimiento que tenía un amplio espectro ideológico. Eso es lo que le permitió al peronismo, y lo que le permite, de alguna manera, ser un elemento sustancial de la vida política argentina, 75 años después de haber aparecido en el escenario político. Es decir, cuando esa famosa frase de Perón, cuando le decían, es general, pero este señor no es peronista, no, peronistas somos todos. Perdón, decía que Perón tenía una frase cuando le cuestionaban a este funcionario o al otro porque era conservador o era demasiado de izquierda, etcétera, él decía, no, 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 peronistas somos todos. Y el peronismo es un fenómeno propio de la Argentina, además. Sí, después aparecieron algunos aparatos o movimientos políticos que podrían tener alguna similitud, pero la originalidad del peronismo fue tener claro que podía gobernar el país con gente que pensaba distinto y que estaba incluida en el movimiento, pero pensaba distinto o tenía distintas soluciones. Siendo también cierto que dentro del peronismo se expresaron proyectos diferentes, contradictorios y con muchos conflictos internos, ¿no? Sí, pero usted fíjese que los conflictos internos generalmente fueron extremadamente minoritarios. Es decir, cuando usted, por ejemplo, de 130 diputados, ¿cuántos reaccionaron al giro político que imprimió el peronismo en su historia ideológica? Ocho. Y nunca creció eso. ¿Podría describir entonces más la idea de giro ideológico? Si podría describir un poco mejor entonces esa idea de giro ideológico antes de conversar sobre cómo el peronismo después se reorganizó. El giro ideológico, yo creo que para comprender el peronismo usted tiene que entender que es la expresión de lo que en el mundo contemporáneo a ese análisis predominaba. Es decir, Perón no inventa nada, en realidad. Cuando establece como una política del peronismo, perdón, cuando establece como una política del peronismo, la política de sustitución de importaciones, ¿qué había inventado? Nada. ¿Por qué? Porque el peronismo es un partido que trata de adaptarse a la realidad nacional e internacional, porque adaptarse a la realidad nacional, bueno, pero e internacional, con un fuerte desgarramiento interno a veces, por esa necesidad de ensamblarse con una realidad distinta, nacional e internacional. Y cuando Perón adopta la política de sustitución de importaciones, ¿por qué lo hace? ¿Por qué está fanatizado con sustituir importaciones? Lo hace porque la posguerra, la Argentina no podía comprar nada a nadie, porque no había nada que comprar. Las fábricas estaban empezando a funcionar para los grandes países que se habían enfrentado en la contienda. Y no había lugar para una Argentina que pudiera comprar tecnología, etc. Carlos, al respecto, y le voy a pedir que se acerque un poquito más el micrófono cuando habla, le quería preguntar entonces si no ve una diferencia sustancial entre un peronismo que en su interpretación de cómo adaptarse al mundo se compromete con una política de aumento de salarios, de inclusión social, de industrialización, con otro que supone destrucción o baja de salario, privatización del patrimonio público, desindustrialización. No, bueno, yo creo que el problema, yo ya le había dicho a usted o señalado que el peronismo es un amplio abanico de decisiones políticas pragmáticas y de intenciones prácticas en la parte del ejercicio del gobierno. Usted me pregunta si la política de privatización, por ejemplo, tomemos algo concreto. Usted me pregunta si la política de privatización es una emergente natural de la situación económica del país y de las tendencias mundiales. Cuando usted tiene un país quebrado, con un presupuesto que excede totalmente sus ingresos, ¿cómo va a afrontar usted las exigencias de la industria o las exigencias del campo, o las exigencias de los insumos que el país necesita? ¿De dónde lo va a sacar? ¿Va a esperar que se hagan en el país? ¿O necesita con premura solucionar los problemas? Porque acá hay una gran diferencia entre los analistas políticos que nunca ejercieron el poder y nunca gobernaron nada, con los hombres que tienen que poner la cara frente a la realidad y frente a sus posibilidades, y tienen que evaluar qué es lo que tienen como posibilidad. A veces se equivocan esos hombres, estoy de acuerdo, pero las exigencias son muy superiores a las de un analista político que sentado en su casa analiza la realidad nacional. Y no lo critico, yo al contrario, creo que son hechos muy positivos, porque a lo mejor no tuvo o no tiene posibilidades de ejercer el poder a través de un partido político o a través de un movimiento. De mi parte la última pregunta sería la siguiente. La última pregunta que me parece que podríamos hacer es la siguiente. Pregunte todo lo que quiera, la última y la penúltima. Ah, pensé que teníamos un tiempo más limitado. Entonces la pregunta, no digo última, que le quiero hacer es la siguiente. El libro La Educación Presidencial supone la idea de que el político es educado por unos actores que le crean un espacio de posibilidades previas. Yo creo que la tesis es real parcialmente. Es decir, si usted me dice, todos estos políticos, estos altos funcionarios, usted lee, por ejemplo, en la prensa actual, estos altos funcionarios, fueron todos, por ejemplo, funcionarios de Urnequian. Ahora resulta que usted lee la biografía de estos muchachos y sí. ¿Cuál es el problema? A mí se me desdobla la cabeza porque por un lado estoy interesado en escucharlo a usted como piensa, más que en decirle yo lo que pienso, pero yo veo muchos problemas. Pero quisiera volver al punto de la pregunta anterior que es... Hay muchos problemas en ese tipo de dinámica. Pero es la realidad. Es lo que ocurre. Pero es lo que ocurre no solo en la Argentina. Es lo que ocurre en casi todo el mundo. Ocurre en Estados Unidos, ocurre en Inglaterra, ocurre en Francia, ocurre en Italia, en Japón, porque el sistema político no genera dirigentes solamente de la estructura política, sino que esos dirigentes están siempre vinculados a la realidad del país. Y la realidad del país es su industria, es sus grandes grupos económicos, etc. Ahora, si usted me dice, fulano de tal, toma medidas que suponen ayudar a un grupo económico en detrimento del país, me parece que debe ser severamente castigado tanto en las urnas como en las posibilidades electorales. Le leo una frase del libro, que es la última frase del libro, que dice así. Es imposible entender la Argentina de los 90 mirando a los 40 y sin indagar por el significado del 76, esa última frontera. Quisiera preguntarle entonces, y ahora sí pensando en qué la conversación debe seguir. Menem, porque no tengo claro, si bien el libro del doctor Horacio Urbis, que es muy claro, está muy bien escrito y me encanta, no entiendo el sentido de lo que usted me acaba de leer. De acuerdo, sí se le iba a explicar. La idea sería que los años 40, 70, son un país. ¿Son? Un país. Luego, en la época en que Menem y su equipo llega al gobierno, ya estamos en otro país. Pero Menem llega al gobierno 20 años después del 70. Por eso, exacto, en otro país. En otro país, claro. El año 76 como última frontera. Entonces aquí viene mi pregunta. Porque el año 76 como última frontera, se lo puede entender, fíjese el subtítulo del libro que es tan importante como el título, ¿no? De la derrota del 70 al desguace del Estado. Es decir, que habría una relación directa entre la derrota de un proyecto que suponía una clase trabajadora y una juventud militante capaz de incidir en el proyecto político. ¿A cuál derrota se refiere? Porque yo me hubo varias. Bueno, el año 76... El año 76... El año 76 no es una derrota, es un golpe de Estado. Bien, en términos de derecho constitucional, pero en términos de proyectos populares... No, en términos de la realidad argentina. Es decir, ¿quién gobernó a partir del 76? La Junta Militar. La Junta Militar, sí. Pero usted comprende que cuando hablamos de una fecha, no hablamos solamente de la historia constitucional. Bueno, pero es muy importante... Yo creo que es muy importante hacerse cargo de lo que fueron... Micrófono, micrófono. Perdón. Es muy importante hacerse cargo de lo que fueron las intervenciones militares. No fueron gratuitas. Claro. Al país le costó mucho las intervenciones militares. Y al país le costó mucho erradicarlas. Y en eso yo me siento orgulloso de haber participado del gobierno de Menem, que fue el que terminó con las posibilidades de azonadas militares. Quisiera decirle simplemente, por la pregunta anterior, que el año 76, el comienzo del terrorismo de Estado organizado, el comienzo de un proyecto de país en donde la clase trabajadora y la juventud tiene escasas posibilidades de participación, porque fue masacrada por la destrucción de puestos en la industria, etcétera, por el debilitamiento del sindicalismo. Todo eso genera un escenario político que el peronismo de los años 90, expresado en el equipo de Menem, no cuestiona el propio indulto que es eficaz para resolver la cuestión militar, es ineficaz para revertir la narración histórica y la memoria de la Argentina. Quiero contar total y enérgicamente con lo que usted dice. Además, me parece injusto, porque nosotros, el gobierno de Menem, el presidente Menem y el peronismo fueron los actores sustanciales de la resistencia contra todas las dictaduras, no sólo contra esas, contra todas. Nunca la estructura peronista ni el presidente Menem transó con ninguna dictadura militar, al contrario, Menem sufrió cárcel, sufrió escarnio, etcétera, hasta que... Pero el peronismo nunca fue socio de las dictaduras militares. Así que no veo a qué viene esa referencia que usted me hace. No, es una sugerencia, me parece que es pertinente, porque tiene que ver con comprender integralmente el proceso de la política de impunidad. El proceso, sí, pero el proceso está en manos de los militares, no del peronismo. Bueno, me refería al indulto, me refería a la política de indulto. No, el indulto, así usted que ese es otro tema distinto. El indulto, a mi juicio, es una de las decisiones más importantes del presidente Menem. Yo creo que el espejo retrovisor sirve hasta determinada distancia temporal. Después hay que generar los mecanismos para reunir, para consolidar la Unión Nacional. Fíjese usted, Menem dicta los indultos para, de alguna manera, cerrar heridas y promover la Unión Nacional. Por otra parte, esa política no es una invención de Menem. Era un reclamo de gran parte de la sociedad. Y yo le señalo ejemplos muy claros. Fíjese, la Segunda Guerra Mundial termina en 1946, más o menos. Uno de los países que más sufrió la dictadura nazifascista de la guerra fue Francia. ¿Y qué hizo Francia en 1950? Cuatro años después de terminar la guerra. Dictó un indulto general. Los juicios se terminaron en 1950. Y era Francia que sufrió la invasión nazi, la represión, la ocupación. Bueno, le haría una última pregunta. Ahora vamos a seguir con el resto de las cosas que tenemos previstas. Y es, ¿cómo lee usted la actual reivindicación en este proceso político que muchos llaman de derechización, una cosa que me parece bastante evidente, del gobierno de Menem por parte de candidatos como Milley y otros? Si quiere hacer una breve reflexión. No, 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 ni la pregunta. Si quiere hacer una breve reflexión sobre el hecho que la derecha argentina hoy revaloriza al gobierno de Menem en personajes como Milley y otros. ¿Cómo lee usted esa revalorización? Bueno, no solo la derecha argentina. Yo voy por la calle y yo no soy un personaje popular. Pero la poca gente que me conoce o que cree conocerme me dice que vuelva Carlitos. ¿Cuándo vuelve Carlitos? Yo digo que Carlitos no vuelve más, evidentemente. Acerque un poquito el micrófono. Pero no, pero hay un sentimiento de mucha gente que percibe que el gobierno de Menem fue un buen gobierno. O por lo menos fue un mejor gobierno que los que vinieron. Carlos, le vamos a agradecer que haya venido, que haya venido a discutir, que haya venido a conversar con nosotros, que haya leído el libro. Para nosotros es importante este contrapunto que ahora va a seguir con otras voces. Quiero señalarme que el libro de Bervisky es un libro muy interesante, muy importante. Y bueno, es un viejo libro, además, no es nuevo. Yo lo leí hace muchos años. Sí, quizás hace este señalamiento. Libros como los libros de Bervisky y otros libros que se escriben en la Argentina son parte de una confrontación política e ideológica entre proyectos. Seguro. Entonces no están tan alejados del problema de gobierno. Porque se gobierna en proyectos y esto es muy importante. Y en la Argentina hay una serie de disputas abiertas. A mí me parece muy interesante haberlo logrado en este escenario, en esta situación, haberlo podido escuchar. Y le agradezco muchísimo que haya venido. Y le invitamos a Eduardo Rinesi. Gracias, Carlos. No, acá, acá. Acá porque están las cámaras. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de este encuentro. Lo hemos invitado el politólogo Eduardo Rinesi, que es de una vasta obra, Política y tragedia es un libro extraordinario. Le hemos pedido a Eduardo que haga un comentario sobre la educación presidencial. La idea era que Eduardo hablara al comienzo, pero por una serie de accidentes del día de hoy, le toca a Eduardo hablar ahora. Eduardo, no sé, vos le diste el libro, ¿qué viste ahí? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente no voy a hacer mucho más que una presentación, que además va a ser muy breve. No es que me falten ganas de decir algunas otras cosas, puesto que la alteración en el orden de las exposiciones hizo que el que introdujera la discusión, sin duda muy polémicamente, fuera Corach. Pero voy a tenerme a mi machete y a mi plan inicial de decir dos o tres cosas muy introductorias sobre este gran libro, un libro fundamental, me parece que todos leímos en su momento con mucho interés y que a mí me gustó mucho releer ahora, para pensar ese momento fundamental del tránsito del primero al segundo gobierno constitucional argentino después de terminada la dictadura del 76 al 83. Yo no encontré en mi biblioteca la primera edición del libro y por lo tanto vos me prestaste esta, que tengo toda subrayada. Pero recordaba muy bien la primera edición del libro, que es esta que sacó Página 12 con Punto Sur, que tiene una tapa preciosa con un dibujo que se ha comentado muchísimo. Es un dibujo debido al ingenio, al talento y a la agudísima comprensión de los contenidos del libro, de los humoristas Paz y Rudy. Yo creo que todos los aquí presentes tienen presente esta tapa, de modo que no debo hacer este ridículo gesto, que de todos modos no permite ver nada desde allí. Pero es una tapa extraordinaria. El dibujo de dos velas, una de ellas ya consumida por el fuego, arrugada, gastada, tiene muy arrugadita abajo la cara de Raúl Alfonsín. La otra todavía alta, erguida, firme, fresca, tiene la cara de su sucesor, Carlos Menem. Y por arriba, una mano humana se acerca con un encendedor para prender el pavilo de esta segunda vela que iniciará entonces, aunque todavía no lo sabe, su camino, el camino de su propia consumición, de su propio arrugamiento, de su propia extinción. Este dibujo es bárbaro. Y yo lo que quería decir, a modo de introducción brevísima, a las dos tonterías que voy a decir sobre el libro, muy, muy generales, es que cada vez que vuelvo a ver este dibujo, me acuerdo de otra imagen que fue muy importante, una extraordinaria imagen, sobre la que también se ha escrito, se ha discutido, de estos mismos meses en los que Horacio escribió este libro, que es esa fotografía que sacó el fotógrafo oficial de la Presidencia de la Nación, un gran fotógrafo, un extraordinario fotógrafo que todos conocemos, Víctor Bougé, que les tomó de espaldas una foto muy conocida al entonces ocupante de la Residencia de Olivos, Raúl Alfonsín, y al futuro ocupante de esa residencia, Carlos Menem, que lo había ido a visitar como parte de los arreglos de la asociación presidencial a la que recién hacía referencia Corach, en esos meses en los que Menem ya había ganado la elección y la fortísima presión de los grupos económicos internos, de los acreedores externos y de las dificultades de la situación económica argentina, precipitaron la necesidad de Alfonsín de dejar rápido el manejo de los asuntos del Estado. En ese contexto, Menem lo va a visitar a Olivos y conversan, y salen a caminar. Y mientras van caminando por un senderito muy lindo de la Residencia, Víctor Bougé les toma de espalda una foto extraordinaria. Extraordinaria. Esa foto se ha comentado muchas veces. Alfonsín está arrugado. Su traje, de hecho, está arrugado. Su saco está arrugado, como la vela de Alfonsín arrugada. Y déjame hacer una nota a pie de página porque no resisto la tentación. Hay una genial exposición que hizo una vez nuestro querido amigo y maestro Horacio González en un comité de la Unión Cívica Radical, de la Juventud Radical, año 90 y algo, que es una exposición genial que después circuló como una especie de cuadernito, que es buenísima. Digo el tema nomás para no irnos mucho del asunto, que es una lindísima reflexión de Horacio sobre la estatua de Balbín que está en la plaza de los dos congresos, a un costado por Hipólito Yrigoyen. Hay una estatua del viejo Balbín. Y Horacio se percata allí, en ese texto hermoso, de las arrugas en el saco de Balbín. Y dice, esas arrugas son el radicalismo. Es muy interesante. Y dice, hay una ética en las arrugas de los trajes de los radicales que pasan horas y horas sentados, negociando, roscando, pensando, haciendo política. En contraste con la ausencia absoluta de arrugas del traje italiano perfecto que lleva el acompañante en el paseo de Alfonsín, en la foto de Bouget, que tiene un traje que ni vos ni yo nos compraremos nunca, liso, perfecto. Alfonsín lleva las manos atrás de la espalda, está encorvado, está notoriamente encorvado, está envejecido. Mira para abajo. Menem al lado lleva la mano izquierda en el bolsillo y la derecha lo ayuda a marcar el paso. Menem no era alto, pero si uno mira la foto parece alto. Y mira hacia adelante, por lo menos a juzgar por lo que se ve desde atrás de la posición de la cabeza, mira hacia adelante, hacia el futuro. Posiblemente sin adivinar que ese futuro estaba ya anunciado, como en el dibujo extraordinario de Daniel Paz, en la figura corva y derrotada de su acompañante. Bueno, el libro de Horacio Bervisky fue escrito en estos meses en que Víctor Bouget sacó esta foto. Y dejo para otra conversación, porque no es el caso aquí, el hecho tan interesante de que tanta gente llame a esa foto, equivocadamente, la foto del día del pacto de Olivos. Que no es, que fue un pacto que tuvo lugar cuatro años después, pero es para pensar qué es lo que hace, y después voy a decir algo al final sobre eso, qué es lo que nos hace pensar en el pacto de Olivos de esa foto, que ciertamente se sacó en Olivos, pero en una fecha muy distinta y muy anterior a la de ese pacto secreto del 93. Ahora estamos en el 89. Y en el 89 escribe Horacio la mayor parte, me parece, de este libro, entre el 89 y el 90, me parece el libro, si no me equivoco, es del 91, ¿no es cierto? Sí, del 90. Y se llama así, la educación presidencial, y recién vos intercambiabas con Corach sobre ese concepto de educación presidencial. ¿De qué se trata? Se trata de pensar como vos le planteabas bien a Corach, y me parece más o menos evidente que vos no le estabas preguntando por la capacidad que tienen los grupos económicos de incidir sobre las decisiones de gobierno en la medida en que eventualmente financian la campaña. Era otra la pregunta. Pero yo alguna vez quiero saber hacerme el distraído como Corach. Cuando sea grande... El tema del libro de Bervisky es como, en efecto, los grandes intereses económicos, los grandes grupos económicos internos, los grandes intereses de los acreedores externos, de los organismos transnacionales, etc., que habían consolidado sus posiciones de poder en la estructura social argentina, que habían modificado fuertemente la estructura social argentina, como nuestras ciencias sociales, nuestra sociología, se cansó de estudiar muy bien en relación con aquellos años, tenían una fuerte capacidad para establecer los límites de la voluntad política de estos dos grandes líderes, de los dos grandes partidos democráticos y populares de la Argentina. Y podían disciplinarlos, podían colonizar esa voluntad política, podían, en el uso irónico que le da el título de Horacio al libro, educarlos. Esa afirmación de esos poderes económicos se había producido, en efecto, en los años tremendos de la dictadura. Y por eso la dictadura es un tema de este libro. Una dictadura cuyos protagonistas más sostenibles, aunque posiblemente no sus autores intelectuales últimos, eran unos militares que ahora, como dice Horacio, echa el trabajo sucio, podían pasar a un más prudente segundo plano, pero no desaparecer de la escena política argentina, seguir blandiendo allí, creo que es la imagen que hizo Horacio, los hables a los que los políticos no dejaban de señalar, cada vez que la movilización popular señalaba un peligro para la continuidad de un programa que, en efecto, ninguno de estos dos gobiernos, ni el de Alfonsín I, ni el del Menem después, pudo revisar en sus trazos más fuertes. Entonces, me parece que aquí hay como dos grandes asuntos, digo. Uno, la pregunta por los modos en los que los intereses económicos, los poderes económicos de los grupos económicos nacionales y de los acreedores externos, operaban en la vida política argentina, marcándole límites muy severos a las posibilidades de transformación que habrían podido imaginar estos dirigentes de estos partidos democráticos. El otro, la pregunta por la cuestión militar. Es un tema que Verbisky ha analizado en otros libros que conocemos bien, con más detalle que en este, pero que aquí aparece con mucha fuerza, en particular en relación con un episodio que acababa de ocurrir en las semanas inmediatamente anteriores, al inicio del relato del libro, que son los hechos de la tablada, que operan, como Verbisky muestra con ese detalle, al que nos tiene acostumbrados, muestra un fuerte retroceso respecto al carácter democrático de la ley de defensa nacional solo un año anterior. Entonces, me parece que hay una cosa interesante, el análisis de los modos de la presencia, de la permanencia de los militares, eso de la cuestión militar en el centro de la escena política en estos años de la transición y de lo que cierta zona de la politicología en aquellos años llamaba la post-transición. Y después, a ver, rapidito, tres cosas, digo, para no tomar más tiempo del que estaba previsto y para retomar algunas cosas de tu diálogo con Corage. Las dos figuras que vos señalabas en una pregunta que le hacías a Corage que son muy interesantes, me parece que Verbisky acuñó dos expresiones que llevan su firma y que todos hemos usado citándolo, que son la expresión Estado Hood Robin y la expresión desguace del Estado, que en efecto señalan lo fundamental de dos momentos en principios sucesivos, aunque esta sucesión, como muestra muy bien Verbisky, no es cabal, porque el Estado Hood Robin, como se titula alguno de los artículos del final, no se cansa de reaparecer, incluso después o en medio del proceso del desguace del Estado, pero uno diría, en principio, dos momentos. Uno, la construcción de un Estado que es una máquina astringente de recursos de los sectores populares que se vuelcan a los ricos de adentro y a los riquísimos de afuera, lo cual, por supuesto, es insostenible. La imputación de esa insustentabilidad, no al Estado Hood Robin, sino a las presuntas maldades del Estado populista, mercado internista y horrible con el que había que acabar, esa es la operación ideológica de la derecha, digamos. Construir un Estado injusto e ineficaz que, claro, que no funciona, y después decir que lo que no funciona es el Estado populista que ellos se habían acabado de destruir. Y entonces, desguasarlo. Entonces, hacer lugar a la demanda de los acreedores externos de capitalizar su deuda, llevándose a precios rifados, las empresas del Estado, las distintas partes del Estado. Aún en ese contexto, dice Horacio, en su análisis de la reforma tributaria acordada con el Fondo Monetario, cuando el Fondo Monetario, en efecto, dominaba toda la escena de la discusión política en la Argentina, y Horacio dice, se niega a desaparecer el Estado Hood Robin porque en medio de que lo estábamos rifando todo, aparece una reforma tributaria que saca impuestos directos a los capitales, a las transferencias, a los beneficios, para cargar más impuestos indirectos a la población. Primer asunto. Segundo asunto, ya lo dije, no me detengo. La cuestión de la ley de defensa, la cuestión del 23 de enero, la cuestión militar, digamos, y sus muchos matices que Horacio conoce a la perfección. Déjame que termine, y esta es la tercera y última cuestión que quiero decir, volviendo un momento a la foto de Bouget. De esa foto de Bouget hay dos cosas que son muy interesantes. Una es la que ya dije, que es la que sobresale a primera vista, que es la que todos percibimos inmediatamente y que es lo que Bouget capta maravillosamente. La sensación de derrota del presidente ya educado, ya penosamente educado por el poder después de cinco años y medio de recibir esas lecciones, contra la cosa erguida, canchera, del gallito que venía a reemplazarlo. Lo otro que se ha destacado menos de esa foto, a mí me lo hizo ver otro querido y maestro, y me alegro que estos diez minutos me hayan permitido mencionarlo a los dos. Oscar Landy. Viendo esa foto, Landy llamaba la atención sobre una cosa menos ostensible que el contraste entre las dos figuras, que es la distancia que hay entre los dos personajes que caminan de espalda y que hablan entre ellos no sabemos qué y el lugar donde está el fotógrafo. Y suponemos verosimilmente que atrás del fotógrafo un montón de asesores, de periodistas, de otros fotógrafos posiblemente. Nos podemos imaginar la escena, los dos políticos caminando varios pasos adelante y atrás, separado, el fotógrafo, los periodistas, los asesores. Esa distancia me parece que debe ser pensada. No sabemos, no tenemos modo de saber lo que Alfonsín y Menem están hablando. Ni siquiera Víctor Bougé, por el lugar donde está, a varios metros, debe haberlo oído. Y me parece que allí hay un desafío para nuestra democracia a 40 años de 1983. ¿Cómo construimos una forma de democracia en la que puedan acortarse las distancias entre los representantes del pueblo que deliberan y gobiernan en nuestro nombre y nuestra propia posibilidad de ejercer formas de participación deliberativa y activa en los asuntos públicos que nos ahorre en el futuro? Que la pura educación del poder real sobre las figuras del puñado de políticos que ocupa la cima del aparato del Estado pueda torcer los rumbos democráticos de proyectos que tienen que ser más colectivos, que tienen que ser más conversados y que tienen que ser, por eso mismo, más democráticos. Excelente, excelente. Bueno, les vamos a pedir a Horacio y a Jorge Fontevecchia que por favor se acerquen. Gracias. Bueno, vamos ahora a comenzar la última parte de este encuentro. La primera pregunta va a ser para Horacio que escuchó acá en la primera fila tanto el comentario que hizo recién Eduardo Rinesi como la conversación previa con Carlos Corach. Una primera pregunta podría ser Horacio, ¿cómo reaccionás a las lecturas que hubieron de tu libro? Particularmente las de Carlos Corach que fue invitado un poco para discutir o para confrontar o para hacer un contrapunto con tu libro. Yo creo que Corach dijo algunas cosas importantes. Su definición del pragmatismo peronista y de la adaptación al momento internacional me pareció un aporte muy valioso de su parte. Por supuesto, es posible que él lo hiciera a título, digamos, de disculpar algunas cosas que se sentía objetado. Pero más allá de su subjetividad, creo que es valioso. Porque la verdad es que el proceso del 89 no es comprensible sin el contexto internacional y sin la capacidad de adaptación del peronismo que demostró Menem. Y respecto de lo que dijo Rinesi, bueno, sí, me parece bien, estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Me hubiera gustado, digamos, poder intercambiar con Corach, pero evidentemente hay algunos problemas técnicos que lo hacían más difícil y te costó a vos también. Pero yo de estos modos le agradezco mucho que haya venido. Entiendo el fastidio de algunos de los presentes, pero me parece que no se trataba de hostigarlo por las opiniones que vertiera, sino de escuchar lo que tenía para decir. De modo que creo que fue valioso. Yo respecto de este libro tengo una autocrítica que hacerme. Yo creo que me equivoqué con Menem. En este libro yo digo que Menem va a terminar como Alfonsín, y no terminó como Alfonsín. Menem tuvo éxito. El que no tuvo éxito fue el país, lamentablemente. El que terminó arrugado como la vela consumida fue la Argentina, pero le explotó en la mano a un radical, no a Menem. Menem se fue con el traje bien planchado, tal como lo ha descrito Rinesi. Y no solo eso, sino que incluso tuvo resto para apostar por una segunda vuelta en el 2003 y ganó la elección. Se bajó porque sabía que perdía la segunda y quería retirarse invicto. Pero todavía en el 2003 había un 25% del electorado que lo prefería, de modo que yo comienzo con esta autocrítica. Bueno, el libro está escrito en el 90 y quizás capta algo de un tiempo histórico posterior que era imposible de prever. Y aquí sería una pregunta para Horacio y quizás rebote en Jorge, que es ¿hasta qué punto, Horacio, vos creés que la descripción de este año 89 y este sistema de educación presidencial por el cual poderes extraconstitucionales disciplinan al próximo gobierno es una clave para comprender las transiciones políticas que ocurrieron desde entonces hasta hoy? Quizás después de que Horacio opine, Jorge también tiene alguna reflexión que hace al respecto. Que lo diga primero Jorge, así después. Bueno, no, yo creo que está lleno de reminiscencia y aquella idea siempre de la repetición. Kierkegaard decía que somos la repetición, que el ser en sí es la repetición, triste repetición en este caso, o como compulsión freudiana a la repetición. ¿Se me escucha ahora mejor? Perdón. Yo hablaba de la repetición del célebre tratado con seudónimo de Kierkegaard sobre la repetición. Somos la repetición, Freud con la compulsión a la repetición. Y hay enormes puntos de contacto, esto que decía Cora, que le decían cuándo vuelve Carlitos. Las patillas, cada vez más crecientes. Ya si hiciera falta algún símbolo más directo de Milley. Y la gran pregunta es si Milley es educable de la manera que lo era Menem. Yo pienso que no. Es que ya viene educado. Esa es la gran diferencia. Menem hablaba de revolución productiva y salariazo. En Milley dice que va a ser un ajuste más duro que el que pide el fondo. ¿Sabés qué pienso, Horacio? Que se van a llevar una gran sorpresa al establishment. A mí me toca por mi función de estar en contacto más o menos continuo con la mayoría. Y empiezo a ver que empiezan a tomar conciencia de la gravedad que significa. Es decir, si es educable en el sentido de que servía. Hay una frase que me parece que lo define Bárbaro, que era hace un año. Es el almirante Rompehielos, almirante Irizar. La persona que venía a instalar unos temas de agenda para que luego detrás se le hiciera aceptable, junto por el cambio, la implementación de determinados cambios que no fueron aceptables en 2015. Hoy se dan cuenta que el problema es otro. O sea, el problema central para entender a Milley, desde mi perspectiva, y la diferencia con los 90, es que primero Menem era un político de carrera. Esto es incomparable. Pero lo que me parece central es que el fondo de la cuestión no es económica. Él plantea el minarquismo como equivalente a la dictadura del proletariado como una etapa para el fin del Estado. Y la perspectiva, la discusión de fondo, no es económica, es jurídica. Es evidente que la dolarización no se puede hacer sin cambiar la Constitución. Es evidente que no se puede cerrar el Banco Central sin cambiar la Constitución. La cuestión de fondo es que... La coparticipación. La coparticipación. Entonces, el punto es, ellos, la perspectiva, es que el problema es la Constitución. Y que el sistema de las democracias liberales tiene como problema la Constitución, que es un pacto inviable, porque lo firma una generación y lo tienen que respetar las siguientes. Entonces, la perspectiva narcocapitalista o libertaria, la Constitución es un fraude, porque la actual generación no votó el pacto con esa generación. Entonces, la cuestión, me parece, de fondo, es que se empiezan a dar cuenta que no, que este no es una persona que viene a abrir una agenda pro-mercado. Por el contrario, o sea, no entiende que el mercado necesita Estado. La discusión del grado de Estado, que sería el minarquismo, pasa a ser secundario de anarquismo. ¿Hace del mercado una operación de cuestionamiento de la forma estatal? En el fondo, cualquier buen capitalista sabe de qué es necesario el Estado. La discusión es de proporción, desde la perspectiva de un gran empresario, la proporción necesaria de Estado. En el caso de Milley, la concepción es que el Estado, finalmente, y finalmente si llegamos y avanzamos un poco más, las grandes empresas, finalmente. O sea, la casta incluye a los empresarios. Yo no sé si es tan importante lo que Milley dice como los equipos que está formando. Porque no parece estar formando equipos para hacer lo que dice. Parece estar formando equipos para hacer otra cosa. Dice que va a dinamitar el Banco Central, pero tiene a su lado a Diana Mondino, que es la esposa de Eugenio Isaac Pendaz, que fue el número dos del Banco Central durante el gobierno de Menem. De modo que yo no creo demasiado en el discurso de Milley. Hoy me preguntaba, hablando con alguna gente, si ese estilo de exabrupto, de si es realmente lo que naturalmente le sale, o si es un stand-up que él ha adoptado porque sabe que le da buen resultado y que es una herramienta de comunicación eficaz. Y una respuesta muy inteligente que me dieron me dijo un poco de cada cosa. Es así, él es así, pero ha descubierto que eso funciona y entonces lo explota. Ahora, volviendo a los 90, con perdón, con perdón del presente. Estuvo muy bien una de las cosas que se planteó aquí, digamos que la crisis del Estado con la cual Menem asume la presidencia es la crisis del Estado desangrado por el pago de subsidios, por las transferencias, a los acreedores externos, a los grupos económicos locales, al poder financiero, es decir, a distintas fracciones del capital, básicamente. Y el gran logro de Menem es juntar esos hilos y darles la coherencia que no tenían durante el gobierno de Alfonsín. Porque durante el gobierno de Alfonsín se disputaban a tarascones los escasos recursos que el Estado tenía. Y lo que el Estado le destinaba a uno de esos sectores era sentido como un despojo por otro de esos sectores. Bueno, pues Menem concilió esos intereses y una cosa que no se tiene muy presente es que el ideólogo de esa situación que como dijo Corach no ocurrió solo en la Argentina sino en otros países. Corach estuvo hoy a punto de descubrir el imperialismo. Le faltaron 10 centavos para el peso. Cuando él insistía que esto no ocurría solo aquí, que ocurría en otro lado, sí, claro, por supuesto. El gran ideólogo de eso fue Henry Kissinger que ya no era funcionario, ya había terminado su... Ahora, cuando asume el presidente Bush padre, su secretario de Estado es James Baker que era un hombre muy próximo a Kissinger que luego es reemplazado por Nicholas Brady. En la transición entre Baker y Brady hay una definición de Kissinger que prefigura todo lo que iba a hacer Menem después. Y prefiero... prefiero la cita textual. Kissinger temía un vuelco hacia el populismo, el nacionalismo y el antinorteamericanismo porque ningún gobierno democrático puede soportar la prolongada austeridad y los recortes de los servicios sociales. Eso es textual de Kissinger. América Latina pagó en 1900... desde 1982 y estamos hablando de los ochenta y tantos 235 mil millones de dólares en intereses y Kissinger decía que eso no se soportaba más y proponía reformas estructurales privatizaciones liberación del flujo de capitales y reducción de las exacciones gubernamentales para terminar con el capitalismo de Estado. No se podía seguir ganando a costa del Estado y esto no es de Kissinger sino que es mi reflexión. Había que apoderarse de sus activos que es el proceso que comenzó Alfonsín es decir, recuerden que las privatizaciones las empezó Alfonsín y que llevó a cabo Menem. Y hay otra frase de Kissinger fundamental que dice que lo importante no es cobrar los intereses sino determinar qué queremos que sean los países de América Latina dentro de 20 años no cómo pueden hacer para pagar los intereses el año próximo. Y hay otro documento que no escribió Kissinger pero sí gente muy vinculada con él que es el llamado documento de Santa Fe el segundo documento de Santa Fe donde dice cuando estalló la crisis de la deuda en 1982 se puso el acento en mantener la solvencia de los acreedores y la liquidez de los deudores. Este objetivo se cumplió a duras penas pero se perdió la oportunidad de impulsar a la sociedad latinoamericana hacia el capitalismo democrático es decir hacia sistemas de libre empresa y mercados nacionales de capital que sostienen a las sociedades independientes aún no es tarde para hacerlo. La deuda nunca podrá pagarse en los términos actuales como medio de alentar el crecimiento del sector productivo privado debe estimularse agresivamente la capitalización de deuda que se está demostrando como un vehículo eficaz para que las naciones latinoamericanas deudoras reduzcan la deuda externa depreciada. Los Estados Unidos deberían alentar por medio de programas privados y públicos el desarrollo de la empresa privada en Latinoamérica e intentar acelerar la privatización de las empresas estatales. Este es el programa de Kissinger este es el programa del documento de Santa Fe no se puede digo Alfonsín tenía un acuerdo con el tesoro de Estados Unidos que era que le permitían pagar la mitad de los intereses no la totalidad porque el Estado estaba fundido y no podía pagar la totalidad pero le admitían que pagara la mitad y se iba esperando digamos que cambiaran las condiciones pensiones bueno Kissinger plantea basta no se puede cobrar más sus intereses no da más ahora hay que cobrar capital uno dice ¿cómo? no se puede cobrar los intereses se va a cobrar el capital y sí y sí mediante el desguazo del Estado mediante las privatizaciones y la ley las leyes que durante el menemismo aprobadas con apoyo del radicalismo es decir porque Menem no tenía en el Congreso la mayoría necesaria para imponer su programa y allí el eje Jaroslaski-Manzano funcionó en el sentido de que cuando llegaba el momento de la votación Jaroslaski hacía una seña se levantaban 10 o 15 diputados radicales y quedaba el menemismo con mayoría para aprobar las leyes es decir esa después nos asombramos que Millet hable de la casta por supuesto que funciona como tal es verdad es un hecho entonces esas leyes lo que establecieron para las privatizaciones es la necesidad de formar uniones transitorias de empresas que reunieran por un lado a un banco acreedor que descargara los papeles devaluados de la deuda de la deuda externa por otro lado a un operador internacional que estuviera en capacidad de hacer funcionar los servicios que se iban a transferir y por otro lado un grupo local luego se inventó la expresión experto en mercados regulados en aquel momento todavía no existía pero el sentido sí existía en ese momento con menos elegancia se llamaba a abrir puertas y eso funcionó eso funcionó si uno mira el flujo de capitales en la Argentina la Argentina es un país de fuga permanentemente las grandes utilidades de las mayores empresas salen del espacio nacional y se invierten en bienes raíces o en instrumentos financieros en los centros financieros internacionales esto tiene una excepción la excepción es el proceso de privatización de Menem en los años del proceso de privatización de Menem en el 92 en el 93 se invierte el flujo y en ese momento no hay fuga de capitales sino por el contrario llegan capitales que son los mismos que se habían fugado antes que vienen para hacer el enorme negocio de las privatizaciones que le permitió a las empresas que participaron ganancias descomunales absolutamente por encima de lo que era la rentabilidad de las 500 mayores empresas dentro del territorio nacional y de lo que era la rentabilidad de las mismas empresas o de empresas del mismo rubro internacionalmente quisiera volver a hacer una pregunta común para que cada uno la responda desde el lugar que prefiera el martes hicimos con Daniel Tonietti en la radio una entrevista a Horacio y ahí Horacio vos decías que el esquema que estás describiendo funciona muy bien en la Argentina por lo menos del 83 al 2001 y que después empieza un otro periodo político sobre el que seguramente querrás decir algo pero mi pregunta iría a lo siguiente si el endeudamiento de Macri que contrajo Macri y el actual proceso de endeudamiento es un retroceso a la etapa previa o como sugiero que quizás como entiendo que quizás Jorge sugirió estaríamos ante la situación de una etapa nueva en la Argentina a ver yo creo que lo mismo que decía Kissinger con otro sentido lo dice Jaime Granbarba hace dos años dice nadie gana una elección prometiendo ajuste califica la campaña de Juntos por el Cambio campaña masoquista dice van a salir terceros están perdidos de alguna manera la fórmula que encontró Kissinger era la manera de solucionar en un periodo y convertir en capital aquello que eran intereses pero en el fondo es la sociedad no está dispuesta a resistir una sostenida pérdida de calidad de vida yo creo que ese es el problema central que nos retrotrae aquello del 89 estamos en una situación similar entonces vos pensás que Milley no va a ganar la elección mira o Durán Barba piensa eso Durán Barba yo me peleó hace años y siempre me termina ganando cuando tiene razón dice que gana en primera vuelta a mi se me mezclan obviamente los pensamientos con los deseos por más esfuerzo que uno haga de tomar distancia y equilibrarse sigo pensando que no de cualquier forma si ganase Patricia Burri la situación respecto de que la sociedad no soporta vale exactamente igual en el caso de Milley la propia experiencia que yo tengo personal con él respecto a esto que vos decía de que se hace o potencia no, yo tengo la sensación de que no que por el contrario es la misma persona en público que en privado y creo que no va a poder gobernar y creo que el problema no es solo el legislativo el primer problema es la Corte Suprema de Justicia o sea la Corte Suprema de Justicia no le va a aprobar a Milley ninguna de las alternativas que él supone con la que va a gobernar plebiscito no vinculante entonces bueno pienso que va a haber que vamos a vivir momentos de zozobra grandes ahora concretamente la alternativa es si gana Massa yo coincido en ese punto con Jorge y el punto Horacio es si gana Massa y que también tiene reminiscencia del 90 no hay que olvidarse que Massa comenzó en la UCD en la época en la UCD tenía su relación con Menem es decir yo creo que la la situación bueno está bien tuvo una época de UCD pero hoy no tiene nada que ver con eso no quiero decirte con el menemismo con lo que representa el menemismo como planteo pragmático como esta idea de que el peronismo es como Heráclito tiene que como el río de Heráclito como un partido del poder y tiene que acomodarse a las condiciones de posibilidad dadas de cada de cada momento y en ese sentido le encuentro parecidos me parece que es más parecido a Menem Massa que Milei aunque Milei tenga patillas y Massa no lo que no quita a lo mejor pueda tener éxito claro lo que pasa sí es cierto en el sentido que digamos el menem que estaba en el momento que hoy está Massa prometía revolución productiva y salariazo efectivamente que de alguna manera lo mismo que está prometiendo Massa y que está haciendo Massa en este momento eso es es así ahora contestar a la pregunta de Diego Stulberg a mí me parece que la democracia argentina 83 2003 y 2003 2023 son dos periodos claramente diferenciados 2003 2003 1983 a 2003 es el posibilismo es el miedo al retorno militar es la amenaza de golpe es la aplicación de estos programas que no son diseñados en la Argentina que vienen de afuera y que digamos en el caso de Menem durante años logran un grado de adhesión importante en la sociedad digo yo hay gente digo ese 25% que votó a Menem en el 2003 se ilusionaba con el regreso del 1 a 1 y del viaje a Miami y del DM2 y el 17 de López Murphy que si lo sumas así como Macri suma a mi ley más juntos por el cambio alguien podría decir que si sumabas a López Murphy era la mayoría casi ahora hay un segundo momento que es el momento digamos la ruptura digamos con la crisis de 2001 la salida anticipada de la rúa del gobierno la política de Menem le estalla en las manos a De la Rúa por no haber tenido la inteligencia de modificarla a tiempo veníamos cuatro años de recesión con niveles de desocupación que miren la crisis que se vive hoy con 7% de desocupación Menem tenía 18% de desocupación y se iba ampliando la cantidad de personas excluidas de acuerdo a el teorema de Berrié Alberto Berrié fue uno de los ministros de la dictadura de Aramburo y Rojas Berrié dijo que la Argentina era un país espléndido lleno de posibilidades pero que sobraban 5 millones de personas bueno ese número fue creciendo año por año una vez terminada la dictadura porque la dictadura del 76 porque la dictadura del 76 si bien tuvo un programa neoliberal no fue a fondo porque tenía miedo la dictadura tenía miedo de que si despedían a toda la cantidad de gente que querían despedir si cerraban todas las empresas que querían cerrar si privatizaban todo lo que querían privatizar creciera el apoyo popular a la guerrilla entonces estuvieron muy contenidos en ese sentido Menem fue mucho más a fondo porque ya no tenía ese temor es decir el temor que tenía Menem era los militares pero los militares no le iban a cuestionar una política neoliberal no era por ese lado que venía la amenaza militar esto explota cuando la cantidad de excluidos ya pasa de 20 millones que es la crisis del 2001 en el 2002 hay una transición con Remes Lenikoff y el senador Dualde y en el 2003 con una votación exigua habiendo perdido la elección llega Kirchner a la presidencia y como ha repetido tanto él como Cristina muchas veces llegó con más con más desocupados que votos ahora la política de Kirchner de alguna manera recupera los principios y los valores que inspiraron al primer peronismo el gobierno de Kirchner es el gobierno más peronista que hemos tenido de Perón en adelante y produce un crecimiento económico muy grande en el cual las empresas no dejan de ganar pero hay una recuperación de ingresos por parte de los trabajadores de los asalariados muy grande proceso que profundiza Cristina es decir Cristina produce un hecho milagroso que es en el 2009 en medio de la crisis internacional la crisis desatada por el colapso de Lehman Brothers logra crecimiento económico y mejora de los ingresos populares en ese año con una política que incluyó la privatización la recuperación de YPF la recuperación de Aerolíneas Argentinas la recuperación del sistema previsional que habían sido algunas de las privatizaciones del menemismo es decir va en la dirección contraria ahora el kirchnerismo tiene un problema que es la sucesión no ha logrado digamos no ha logrado salir del círculo familiar en ese sentido es decir Kirchner es sucedido por Cristina Cristina no quería ser presidenta cuando Kirchner le planteó que ella fuera la candidata ella no quería el razonamiento de Kirchner era que se necesitaban 20 años para transformar la Argentina en forma irreversible y entonces en vez de gastarse él en un segundo periodo prefirió que ella fuera la candidata en el 2007 con la idea de que luego de los dos mandatos que la constitución le permitía a ella volviera él después de un mandato volviera él pero no pudo porque murió y esto digamos provocó un desequilibrio siempre ha habido latente el Corach hablaba de las líneas internas del peronismo de los conflictos internos que mencionaba Diego Sturward esto fue así y el peronismo tradicional algunos gobernadores sindicalistas resistían al kirchnerismo es decir recuerden ustedes y esto tiene una enorme actualidad el conflicto con Hugo Moyano por el tema del impuesto a las ganancias cuando Cristina plantea mejor dicho cuando la CGT cuando Moyano plantea la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría Cristina se niega y se niega por cosas que no puede explicar públicamente porque ella tiene informes confidenciales de la AFIP sobre quienes son los que compran dólares no las personas individualmente pero el origen es sindical de quienes compran dólares y ella tiene una reunión con la cúpula de la CGT no con Moyano sino con Caló con Lingeri con Rodríguez donde ella les plantea miren ustedes están pidiendo la supresión del impuesto a las ganancias ahora cuando cuando cobran inmediatamente van y compran dólares si vamos a suprimir el impuesto a las ganancias van a comprar más dólares y es un problema serio que tenemos una vez que yo hablé con ella le pregunté ¿y qué te contestaron? se reían se reían bueno esto vincula con el presente es decir por un lado esa resistencia de parte del peronismo a Cristina se manifestó en que respaldaran la candidatura de Scioli que a Cristina no le hacía gracia ahora para enfrentar la candidatura de Scioli Cristina cometió el error de invertir recursos y voluntad detrás de Randazzo que era obviamente peor que Scioli y ahí hay un error un error político un error de apreciación y los hechos posteriores lo han demostrado claramente que Randazzo era peor que Scioli Scioli es la resignación de Cristina Randazzo hizo campaña atacando a Scioli ustedes se acuerdan ese programa terrible de 678 donde Randazzo dice esa terrible grosería sobre el riesgo de que el proyecto quede manco Cristina se pasó meses pidiéndole a Randazzo que no hiciera campaña atacando a Scioli cada vez que Randazzo atacaba a Scioli Scioli subía en las encuestas y Randazzo bajaba entonces finalmente se resignó bueno si no hemos logrado crear una candidatura alternativa y nos están presionando para que sea Scioli que sea Scioli y Scioli perdió y llegó Macri que fue un intento de marcha atrás y de retroceso con todo lo que había hecho el kinderismo que no lo pudo realizar plenamente es decir Macri más que un esto es un lugar común se ha dicho muchas veces pero es tan cierto que lo voy a repetir más que un programa de gobierno tenía un plan de negocios el plan de negocios lo realizó y les fue muy bien en el plan de negocios pero programa de gobierno no e incluso respecto del castigo a los crímenes de la dictadura hubo un intento de gobierno de Macri coordinado con la iglesia católica y coordinado con la justicia para terminar con el tema de los juicios mediante el fallo del 2x1 la reacción social fue tan fuerte masiva que dieron marcha atrás con eso inmediatamente no lo pudieron hacer bueno ahora en este momento hay digamos un intento de reinstalar el tema por parte de Victoria Villaruel que es la candidata a vicepresidente de mi ley a una digresión personal con Jorge Jorge me hizo una entrevista en la radio el otro día me preguntó sobre el tema hablamos del libro hablamos de lo de hoy hablamos de mil cosas y al final me hizo una preguntita sobre lo de Victoria Villaruel y el acto en la legislatura y yo dije no me parece mal a título individual que procure un reconocimiento para las víctimas de la guerrilla igual no lo va a lograr lo vienen intentando hace muchos años desde el 2005 cuando conseguimos la nulidad de las leyes en la Corte Suprema vienen intentando abrirle juicios a quienes participamos en la guerrilla para equilibrar los tantos confundir y eventualmente lograr una amnistía pero no lo lograron y tampoco lo va a lograr ella eso es lo que yo dije alguien en perfil tituló Bervisky está de acuerdo con el pedido de Villaruel de justicia para la víctima de la guerrilla y me digo yo creo 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 no sé Jorge si hará una investigación al respecto yo creo que fue un error de buena fe de alguien que tituló creo ahora los que no son de buena fe Infoemba La Nación y Clarín lo tomaron inmediatamente y lo reprodujeron para buscar roña ¿no? decir miren Bervisky está apoyando a Villaruel las pelotas no estoy apoyando nada a Villaruel creo que no tiene ningún futuro lo que está planteando pero lo está planteando y es significativo que alguien que plantea esas cosas tenga la posibilidad de convertirse en vicepresidenta y hay una nota muy interesante de Luciana Bertoia que es realmente una gran periodista en materia de derechos humanos que encontró un documento del año 2004 del general Carlos Alberto Martínez que fue durante toda la dictadura el principal jefe de inteligencia fue primero jefe de inteligencia del ejército y luego jefe de la SIDE que plantea que ante los juicios que se están haciendo y que esto ya es difícil de revertir lo que hay que hacer es darle voz a las víctimas de atentados de la guerrilla para que ellos inicien causas contra quienes participaron en Montoneros y en el ERP para promover lo que dije antes bueno y así fue así fue en el en el 2005 la Corte Suprema confirmó el fallo Simón que anuló las leyes de impunidad e inmediatamente me cayeron a mí con una denuncia por un atentado en el que no tuve nada que ver y que todavía está dando vueltas todavía está en consideración de la Corte Suprema de Justicia y el documento de Martínez me menciona el documento que publica en realidad en la nota de Luciana Bertoia esta parte no está pero yo tengo el documento y dice que uno de los casos soy yo y que se puede usar en mi contra una afirmación de Galimberti otro prócer otro prócer de la derecha argentina nombrado en la educación presidencial como contrapunto en la forma militante en torno al indulto de Graciela D'Aleo ¿no? así es quizás una pregunta que me gustaría hacerles también a los dos siempre cada uno que la pueda atajar como quiera tiene que ver con el peronismo en este momento con el peronismo en este periodo no solo por el impacto que nos puede haber causado el resultado electoral de las PASO sino también por digamos lo que está pasando con la inflación lo que está pasando con índices económicos ¿qué peronismo es el peronismo que tenemos hoy? ¿es un peronismo que se está agotando? ¿que se está regenerando? ¿cómo lo leen cada uno? me interesa también en relación con la tesis general que estamos pensando en la educación presidencial bueno primero esto era el clásico de te voy a matar a besos y el periodista corta te voy a matar o sea era lo que dijo Horacio pero faltaba que estaba en contra del negacionismo y se cambió rápidamente ¿no Horacio? y se cambió rápidamente el título de Nivenos al Estado no, yo la visé a Jorge y lo cambió rápidamente obviamente eso que está creo que además en la nota está la grabación de lo que yo dije si uno se toma el trabajo de escuchar la grabación está claro que yo dije otra cosa yo creo que ahí hay un buen ejemplo un buen ejemplo que ahí hay un buen ejemplo yo lo considero un fenómeno voy a hacer un análisis marxista para mí el problema es la infraestructura o sea en líneas generales hace 100 años que más o menos se trabaja 8 horas se duerme 8 horas y quedan 8 horas para el consumo de todo lo demás entre los que están los medios de comunicación normalmente son 4 horas que se consumen por día del total de medios nada más que hace 25 años había solamente radio AM o 30 años radio AM televisión broadcasting 3 canales 4 de televisión 10 radios y papel el tiempo se dividía en esta cantidad de oferta lo que los medios venden es tiempo o sea para entender la lógica el stock el producto que que tienen desde una mirada fordiana o telluriana los medios es tiempo la cantidad de tiempo que tienen para vender es menos entonces los medios están empobrecidos en todas partes del mundo ¿cuántas señales de noticias por cable hay? son 10 ¿no? claro vos tenés por ejemplo yo me acuerdo de entrevistar a Ted Turner no hace tanto era 10 años todavía estaba lúcido y no podía creer que hubieran en la Argentina 7 señales de noticias en Estados Unidos en el momento había 2 ahora hay 4 en Brasil había 1 ahora hay 2 en Chile no había ninguna ahora hay 2 en Alemania en Europa hay 2 digamos está Sky News y está la oficial digamos la RAI eso también tiene que ver es un fenómeno más complejo en la Argentina y más de todo y eso es como en Italia tiene que ver con una tendencia no sé cómo llamarlo si vos querés de cuenta propista atomista hiperbólica hiperbólica exactamente en muchos aspectos ahora bueno volviendo al tema de los medios de comunicación lo que observamos es que viene un proceso de empobrecimiento el proceso de empobrecimiento modifica las prácticas por ejemplo la búsqueda de audiencia primero se inventó el rating minuto a minuto y entonces a todos los periodistas que estaban haciendo programas de televisión no de radio porque la radio no es minuto a minuto el productor le decía alargar esta nota porque funciona o echalo a la baña que era siempre el ejemplo la baña empezaba a hablar y el rating bajaba entonces los medios empezaron a tener el problema con el más grave problema de dependencia que no es solamente los poderes fácticos sino el poder de la audiencia los medios dejaron de tener poder sobre la audiencia esta es la cuestión central y cada vez más desesperados económicamente entonces lo que estamos viendo como resultado de la polarización por ejemplo la banalización de la importancia por ejemplo en las campañas políticas la campaña de 2021 perdón 2019 se ha invertido 3% en redes sociales de campaña política este año 60% en redes obviamente esto le quita protagonismo a los medios de comunicación tradicional le quita recursos las redacciones tienen menos recursos ahora si vos ves el contenido de las redes sociales respecto a la campaña electoral un alto porcentaje son recortes de lo que se dijo en los medios exacto pero recorte como yo he padecido depende si te voy a matar a besos o te voy a matar solamente entonces bueno yo creo que hay un desafío un día no es un tema de Argentina en Brasil por ejemplo Perfil tiene en Brasil una editorial este lunes por ejemplo tuve un Zoom la audiencia total de internet de todos los de Globo de Wall bajó 30% en lo que va del año porque Facebook cortó instant articles o sea cosas así como por ejemplo Facebook corta instant articles y entonces los medios de comunicación pierden de un día para el otro 30% de su audiencia total hoy por hoy es un magma no se sabe cómo van a ser los medios de comunicación del futuro cada uno está tratando de encontrar un modelo de negocio parece que el ejemplo más claro sería la nación uno podría plantearse allí la necesidad de no ser más el dueño de la audiencia sino que la audiencia sea dueña del medio en New York Times hace 30 años hay otras versiones sobre la propiedad de la nación pero independientemente de eso si no si la audiencia no por ejemplo con Milley lo que hacen los comentarios en la nación son los suscriptores si los columnistas critican a Milley reciben carradas de críticas de sus notas debajo de sus notas y son los suscriptores entonces hay una relación la nación es muy crítica de Milley no critican que la nación critique a Milley no, sí pero el diario y la señal de cable de televisión es muy crítica con Milley ahora la nación no simpatiza con Milley ahora la nación desearía que junto por el cambio tuviera la potencia electoral de la que carece bueno pero era considerado un instrumento como decía al principio el rompehielo almirante Irizar no era un instrumento para que ganara junto por el cambio para que instalara para que ganara para que gobernara porque ganar ya habían ganado era para que se instalara un discurso que haga luego posible el plan de gobierno lo que terminó siendo un problema serio y terminó ahora yo que creo yo ahí nuevamente me pasa lo de Milley esto yo voy a decir tómenmelo con el prólogo de que probablemente los deseos confunden mi pensamiento yo creo que de alguna manera Milley viene a romper la grieta Milley es de alguna manera el hijo de esa grieta y creo que bueno que se están cocinando en su salsa los medios y que finalmente Milley es un significante de un proceso de empobrecimiento que no es de ahora no quiero decir lleva 20 años progresivamente entiendo entonces Milley es la crisis y la novedad que hay todavía de descifrar pero un poco Milley para que vos tengas idea cuando vos hablas con las personas de medios de comunicación Milley rankea igual que Morena Rial o sea esto ustedes pueden sonreír pero ¿eso es bueno o malo? para el rating bueno o sea yo preguntaba para el rating eso entra dentro de la categoría para el país evidentemente no espectáculos Horacio o sea los temas de espectáculos miren mucho todo lo que vos ves en la televisión en los canales de noticias es que se ha hecho estoy diciendo novedad lo que se hacía antes en los programas de espectáculos donde se criticaban figuras de espectáculos con adjetivos hiperbólicos bueno se trasladó a la política a la técnica y se trasladaron los propios animadores de esos programas no solo la técnica sino también las personas sí exactamente porque ven que Jorge Real y Viviana Canosa estén en el prime time es clarísimo en ese sentido entonces ese proceso de la espectacularización que Gui de Borja lo escribió en los 70 la sociedad del espectáculo la sociedad del espectáculo bueno y lo tenemos llevado al paroxismo como también parte de la debilidad o sea yo iba a decir el New York Times todavía decía hace 20 años le damos a los lectores lo que quieren leer pero también lo que deben leer el medio tenía la posibilidad si era importante de colocar un tema en la agenda Jorge Horacio en 10 minutos cierra el CCK entonces yo quisiera hacer el centro mundial ¿qué quisiste decir? no sé lo que dije pero quise decir aquí está quería quería perdón no quería quería por un lado bueno agradecerles agradecer la asistencia agradecer que me disculpen los errores de los nombres pero sobre todo quizás insistir brevemente a Horacio con la pregunta que hice sobre el peronismo si tiene ganas de decir algo breve sino de todas maneras decir en nombre de Camila de Daniel bueno y mío propio estamos cerrando un ciclo que creo que es que tiene un valor supongo yo que histórico que intentaremos después editar para que quede como documentación para un aporte al debate público si querés Horacio decir algo al final sobre lo que te pregunté o sobre lo que tengan ganas de decir y ya nos iríamos despidiendo tu pregunta sobre el peronismo hay un núcleo alrededor de Cristina que sigue siendo el núcleo principal del peronismo sin el cual es imposible es imposible pensar el peronismo ahora es necesario a ese núcleo central agregarle cosas que no sé si se están agregando y se pueden agregar en el año 19 Cristina ante una situación parecida decidió que el doctor Fernández encabezara la fórmula presidencial y ella fuera su acompañante como vicepresidenta el doctor Fernández no entendió lo que eso significaba lamentablemente él dijo que no se iba a volver a pelear con Cristina que iba a aprovechar la experiencia de ella y no lo hizo no lo hizo digo el doctor Fernández asumió la presidencia en diciembre del 19 en diciembre del 20 ya Cristina le hizo una advertencia pública en aquel acto creo que era el estadio único de La Plata donde habló de los funcionarios que no funcionan donde habló del crecimiento que se lo apropian cuatro vivos y antes había intentado en encuentros privados y el doctor Fernández nunca escuchó eso así termina así termina su gobierno esta vez Cristina en una situación parecida no a la del 19 sino a la del 15 donde por parte de los gobernadores y de algunos sectores del peronismo hay una propuesta de una candidatura que probablemente no sea la que Cristina prefería que es la de Sergio Tomás Maza ella una vez más acepta esa posición sobre todo porque ahí está el teorema de Galmarini cuando Malena Galmarini la esposa de Maza dice no Maza no se va no renuncia porque si Maza se va se termina todo es decir cuando cuando Maza plantea que no haya una interna porque tiene presente con mucha lucidez el carácter destructivo de esas internas es decir lo que fue la interna del año 15 entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández con el rol importante que tuvo en ese momento la iglesia católica con las cadenas de oración en contra de Aníbal Fernández acusándolo de ser narcotraficante no sé si ahora la iglesia católica piensa hacer lo mismo con mi ley que ha insultado en forma zoés al Papa Francisco aunque la iglesia católica tiene hoy mucha menos influencia que en el año 15 digamos hoy ya no es el 90% sino apenas el 60% quienes se declaran fieles de la iglesia católica Massa dijo entonces que él aceptaría la candidatura si no hubiera internas lo cual me pareció muy lúcido miren a qué quedó reducido junto por el cambio por la interna está en ruinas por la interna que fue sangrienta y que sigue siendo sangrienta porque no terminó entonces Cristina digamos de alguna manera acepta digamos esa propuesta de los gobernadores y el candidato en masa que está peleando como gato entre la leña para tomar algunas medidas que compensen el desastre económico que está viviendo el país ¿no? de resultado dudoso digo con 160% de inflación anual alguien me decía si ganamos la elección hay que tirar el manual de conducción política agarrar la biblia y dedicarse a predicar bueno muchas gracias holacio jorge al csk gracias